Furgida luna del mes de enero, la más inmensa y eterna luna A la sobrina mujer que quiero llevarle a ella un mensaje Llevarle a ella un mensaje Llevarle a ella un mensaje Furgida luna del mes de enero, la más inmensa y eterna luna Ella es trigueña de negros, detalle esperto de breve De diente blanco y labio, la más hermosa trigueña La más hermosa trigueña es, la más hermosa trigueña es Ella es trigueña de negros, detalle esperto de breve Música Y se me borra del corazón, y se me borra del corazón Furgida luna del mes de enero, la más inmensa y eterna luna Música Que me perdones y ofendí, que me perdones y ofendí Tu vida luna del mes de enero, y ya mi amante lo que es sufrir Música 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 Música